En Guatemala, la Comisión para la Atención de Desastres con Red trabaja en diferentes frentes para combatir incendios forestales. 17 áreas silvestres están siendo actualmente afectadas por efecto de las llamas, que se propagan con facilidad por los fuertes vientos y el inclemente sol que está haciendo en las zonas afectadas. Según las autoridades, esta temporada en Guatemala, las llamas han consumido más de 1.500 hectáreas. Se apagó la mayor parte de los incendios y el helicóptero se va a usar en las áreas donde realmente el incendio no puede ser combatido por personal, tanto de las fuerzas del ejército como de las demás entidades que Conred tiene preparadas para ese efecto. En Honduras, 8.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas por las llamas. Más de 180 incendios se han registrado en las últimas horas en Francisco Morazán, Olancho, Lloro, Gracias a Dios, Ocotepeque y Lempira. Según el Instituto de Conservación Forestal Hondureño, un hombre de 75 años murió al quedar atrapado en un bosque en llamas. De enero a marzo, unas 8.269 hectáreas de bosque en Honduras han sido destruidas, generando pérdidas superiores a los 7 millones de dólares. Los incendios forestales, además de la devastación del bosque, dejan un impacto ambiental en el área, contaminando ríos y afectando a los animales silvestres. Actualmente, el verano en la región centroamericana provoca sequías y altas temperaturas. Las autoridades en Guatemala y Honduras llevan adelante una campaña para evitar incendios forestales que puedan ser provocados por el hombre, por lo cual, recomiendan tomar todas las previsiones a los temporadistas a la hora de acampar, sobre todo en esta Semana Santa, evitando hacer fogatas. Proteger el bosque es asunto de vida o muerte. Vigila. Protege. Denuncia al 911.